Puedes irte a donde sea y acostarte con quien quieras que a mi nada me lastima pruébame para que veas que a mi nadie me supera yo estoy hecho a mi medida te gusta como uno y otro no tienes como uno solo y así te sientes muy hembra si conmigo fuiste celoso ahora ya nada me importa superé tus malos tratos yo acaricio a mi manera como beso ya no hay otro y en la cama soy completo ya verás como se nota cuando en tu cuerpo no sientas que soy yo y el que te toca Robert Miriano tu baby tu a mi ya no me provocas tu presencia me incomoda voy buscando tu reemplazo lo que no sirve se bota y por mi que otro recoja lo que yo dejé tirado me gusta como uno y otro no tienes como uno solo y así te sientes muy hembra si contigo fui celoso ahora ya nada me importa superé tus malos tratos yo acaricio a mi manera como beso ya no hay otro y en la cama soy completo y ya verás como se nota cuando en tu cuerpo no sientas que soy yo y el que te toca y el que te toca y el que te toca y suébame mami para que vea lo que se sienta nadie me supera yo acaricio a mi manera como beso ya no hay otro y en la cama soy completo y ya verás como se nota cuando en tu cuerpo no sientas que soy yo el que te toca y ya verás como beso ya no hay otro y en la cama soy completo y ya verás como beso ya no hay otro y en la cama soy completo y ya verás como beso ya no hay otro y en la cama soy completo y ya verás como beso ya no hay otro y en la cama soy completo y ya verás como beso ya no hay otro y en la cama soy completo y ya verás como beso ya no hay otro y en la cama soy completo y ya verás como beso ya no hay otro y en la cama soy completo y ya verás como beso ya no hay otro y en la cama soy completo ¡Gracias!